Confesiones de San Agustín, Libro undécimo, capítulo trigésimo primero. Me gozaré con tu luz y excelsitud. Señor Dios mío, ¿cuál es el seno de tu profundo secreto? ¿Y qué lejos de él me arrojaron las consecuencias de mis delitos? Sana mis ojos y yo me gozaré con tu luz. Ciertamente que sí existe un alma dotada de tanta ciencia y presciencia para quien sean conocidas todas las cosas pasadas y futuras, como lo es para mí un canto conocidísimo. Esta alma es extraordinariamente admirable y estupenda hasta el horror, puesto que nada se le oculta de cuanto se ha realizado y ha de realizarse en los siglos, al modo como no se me oculta a mí cuando recito dicha canción. ¿Qué y cuánto ha pasado de ella desde el principio? ¿Qué y cuánto resta de ella hasta terminar? Pero lejos de mí pensar que tú, creador del universo, creador de las almas y de los cuerpos, sí, lejos de mí pensar que tú conozcas así todas las cosas futuras y pretéritas, sí, tú las conoces de otro modo, de otro modo más admirable y más profundo, porque no sucede en ti, inconmutablemente eterno, esto es, creador verdaderamente eterno de las inteligencias, algo de lo que sucede en el que recita o oye recitar un cántico conocido, que con la expectación de las palabras futuras y la memoria de las pasadas, varía el afecto y se distiende el sentido. Pues así como conociste desde el principio el cielo y la tierra, sin variación de tu conocimiento, así hiciste en el principio el cielo y la tierra, sin distinción de tu acción. Quien entiende esto, que te alabe, y quien no lo entiende, que te alabe también. Oh, cuán excelso eres, y sin embargo, son tu morada los humildes de corazón, porque tú levantas a los caídos y no caen aquellos cuya celsitud eres tú. ¡Gracias!